Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Gutiérrez García, soy profesor de Economía de Ley Estadito Azteca de la Viana y actualmente estoy también en el proceso de doctoral en Antropología en la UNED. Este vídeo corresponde a mi comunicación en las jornadas de 2020 que el INCUNA organiza en Gijón. Bueno, agradecer que este paper haya sido admitido y la invitación y, bueno, pues sin más preámbulos, empiezo. Se trata de analizar desde un punto de vista antropológico, como veis, el patrimonio de San Martín, el patrimonio de San Martín de Aurelio, lo que sería el uso, creación y recreación relacionado con el acervo cultural de los nativos de un entorno que, bueno, pues aparecen representados en esta siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, pues el Ayuntamiento de San Martín de Aurelio está en Asturias, en el valle minero del río Nalón, donde tendría esta dirección. Este sería el Angreo, la de la Viana, y este sería, como veis, el Ayuntamiento de San Martín de Aurelio. La cabeza de Pedanía sería Sotrondio y la ciudad más grande, la pobreza más grande, se le entrego y también Limea es importante, ¿no? ¿Qué referencias históricas tenemos? Voy a minimizar la pantalla, la web, para que no corte nada de lo que se está hablando, ¿no? Hay una otra idea de industrialización que convive con la agricultura y la ganadería de pequeña escala y heladera, ¿no? Esto parece bien recogido en la obra La aldea perdida del escritor de la Viana Armando Palacio Valdés, en la que, como os digo, se recoge pues cómo la industrialización no fue solo tardía, sino también casi siempre con capital extranjero, lo que hacía que la plusvalía que generaba esta actividad marchase fuera de lo que era no solo Ayuntamiento, sino Asturias, en algunos casos fuera de España también, ¿no? Hay un crecimiento rápido durante el periodo de entreguerras y también un crecimiento artificial basado en la autarquía franquista, sobre todo a partir de los planes de estabilización de los tecnócratas que Franco propuso después de la economía de guerra a partir de los años 50, ¿no? Pero a finales de los años 70, con la prevista y real entrada en la Comunidad Económica Europea, que luego fue la Unión Europea, pues hay una destrucción de la actividad económica de sus empleos, hay una caída poblacional y un deterioro de las infraestructuras que fueron objeto principal de la actividad minera, ¿no? Como veréis luego en distintos grados de deterioro, ¿no? Y sería el momento de la aparición de la era del patrimonio, un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, esta evolución que os propongo aquí, pues aparece aquí, esto sería la evolución de la población, como veis durante los años 60, 50, 60 y 70, se alcanza este nivel máximo de población que estuvo cerca de los 30.000 habitantes en San Martín de Río Melio y esta caída a la vez, bueno, pues del deterioro de la actividad industrial hasta los 16.000 pelados que hay hoy en 2020, ¿no? Y respecto al deterioro, bueno, pues de lo que eran las infraestructuras, tenéis aquí dos ejemplos que aparecen recogidos en un libro de Manzano, o de Pablo Juan Manzano, sobre la riqueza patrimonial de San Martín de Berría Oregio, ¿no? Bueno, ¿qué referencias aparecen relativas a la legislación patrimonial? Bueno, pues todo parte de la convención de La Haya en 1954, que, bueno, pues tuvo su origen con la idea de poner freno a los desmanes que el nazismo había realizado y espoleado sobre todo lo que era patrimonio de la humanidad, ¿no? Luego, la convención también de París de 1972, pues sirve para delimitar lo que era patrimonio cultural y patrimonio natural, ¿no? En España tendremos que esperar a 1985, en la que aparece el 25 de junio la Ley de Patrimonio Histórico Español, ¿no? Y en Asturias tenemos que esperar aún más, hasta 2001, para que se desarrolle la Ley del Patrimonio Cultural Asturiano, ¿no? Sí que esta ley fue de ardía, pero fue muy innovadora porque introduce aspectos relacionados con el Bable o con lo que sería la cultura etémica de Asturias, ¿no? En este caso también muy avanzada, como por ejemplo ocurre con la de Euskadi, ¿no? Y con lo que se intenta, bueno, pues dar una rentabilización económica y comercial a estos activos patrimoniales que años antes, décadas antes, tuvieron otro desempeño que era el de Económico. ¿Qué propone el Giro Antropológico? Bueno, pues basándonos en lo que sería el artículo 2.1 de la UNESCO, que, bueno, pues pretende salvaguardar el patrimonio inmaterial y que vincula lo que es el patrimonio cultural inmaterial con el acervo cultural de un pueblo, ¿no? Con ello se rompen las dualidades que son reduccionistas, como puede ser material e inmaterial, remoderno industrial, etnológico y social, por ejemplo, ¿no? Y aparece una rentabilización simbólica de emociones y sentimientos propios al grupo étnico. Ya no solo es rentabilidad económica, sino es rentabilidad simbólica. Dar valor a las emociones, a los conocimientos y a todo lo que está relacionado con el acervo cultural de un grupo étnico, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrolló y cuál fue la metodología del trabajo de campo que apareció recogido? Bueno, pues partimos de una revisión bibliográfica amplia en la que no solo se tocaban elementos que serían una especie de recopilaciones de activos patrimoniales, o, bueno, pues cómo se estaban desarrollando ciertas políticas para potenciar este patrimonio histórico. Y esto se complementó con una revisión desde el punto de vista de la etnografía, ¿no? Pues, por ejemplo, siguiendo a Limón Delgado, no solo es importante el martillazo, cómo se da el martillazo y dónde se da el martillazo, sino la intención de dar ese golpe, ¿no? La intención de la persona que dio el golpe en una determinada parte de una determinada zona con un martillo determinado y con una intención personal, ¿no? O ordenada por otros, ¿no? Hay un trabajo de campo que empieza por localizar los exteriores donde se encuentran estos elementos patrimoniales y también, de alguna manera, vincular con las emociones de las personas que, de alguna manera, están relacionadas con ellos, ¿no? Y esto se consigue a partir de entrevistas de dos grupos, por un lado, lo que son los agentes patrimoniales, que son aquellas personas y aquellos grupos que, de alguna manera, trabajan y intentan potenciar el significado patrimonial, y también, pues, otras personas que son los turistas, pero también sin olvidar aquellos individuos que son nativos del entorno y que, bueno, pues, desempeñaron una labor anterior industrial y minera y sus descendientes, ¿no? Porque, de esta manera, unimos la emoción y los sentimientos de los que lo entienden como propio con aquellas emociones y sentimientos de aquellos que vienen a visitar, ¿no? Y todo ello unido al corazón que sería el acervo cultural de ese entorno, ¿no? Se asiste a eventos relacionados con la gestión del patrimonio, como, por ejemplo, las jornadas y determinados congresos y similares, ¿no? Y hay una investigación sobre otros entornos, lo que se hizo en otros lugares, similares o no, nacionales o internacionales, que lo que nos sirven es investigar sobre experiencias, como, por ejemplo, pues, lo que se hizo en Epireno-Aragonés, lo que se hizo en Río Tinto, también lo que se hizo en la zona de Atacama o, pues, por ejemplo, en Rourro, en Manania, pero también, pues, por ejemplo, la ciudad de Angoulen, en Francia, que es la ciudad donde se encuentran los dibujantes de cómics de todo el mundo, ¿no? Hay una potencia, pues, cultural muy importante relacionada con el cómic en esa ciudad francesa, ¿no? Y se comparan propuestas con lo que se está haciendo y también, de alguna manera, para intentar dinamizar o proponer alternativas a lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué conclusiones? Bueno, pues, hay un importante proceso de recuperación del acervo o cultural del entorno y que se debe relacionar no solo con las actividades ya desaparecidas, sino con los saberes, los utensilios y las herramientas y todo lo que, de alguna manera, estaba relacionado con el acervo cultural del entorno. Recordar es más que establecer listas y enumerar localizaciones, ¿no? Recordar es emocionar, emocionar a los nativos y emocionar también a los de fuera, ¿no? Y hay que destorrar el concepto, aquel concepto de baldío o ruina industrial y poner un salto antropológico que nos una a la moción del acervo cultural de un grupo étnico, ¿no? Existe también, se detecta cierta solapación, solapamiento de ciertas propuestas y actividades relacionadas con la dinamización del patrimonio y también carencias de otras significativas, ¿no? Y relacionado con ello, bueno, pues, la ampliación del concepto de turismo industrial a un turismo emocional, como se decía a lo largo de esta propuesta, ¿no? Y para terminar, bueno, pues, presentaros un mapa mental en el que aparece el ayuntamiento de José José Martínez Reumelio y aquellos lugares que se utilicen de alguna manera como elementos de dinamización del patrimonio histórico. Por ejemplo, está Pozo Sotón, está también la Sierra del Trabanquín, están también otros elementos como puede ser, pues, lo que era la mina de Sorriego, el pozo de entrego en el que se encuentra un centro de nuevas tecnologías, en el propio pueblo del entrego y, de alguna manera, todo lo que hoy se está utilizando para dinamizar desde el ayuntamiento y desde el principado lo que sería el, bueno, pues, el reconocimiento a un pasado que durante siglo y medio significó un modo de vida, ¿no? También aparece, bueno, pues, el MUMI, que está por aquí, que es una recreación totalmente nueva, finalizada en los años 90, que, bueno, pues, intentó representar lo que era una mina imagen que no era real, ¿no? Es una recreación, como si fuese una obra de teatro, de lo que sería la mina. Y, bueno, nada, servir para presentar este paper. Agradeceos a todos vuestra presencia, agradecer a Lincuna, a la edición de Lincuna, que se acepte esta propuesta y la invitación. Y, muchas gracias, espero que nos podamos ver virtualmente, si no, para esto queda grabado este vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.